Con la presencia de nuestro alcalde Rodrigo Delgado, además de la ministra del CERNAM, Loreto Seguel, Alan Wilkins, Ceremia de Educación, Susana Casa, directora regional de Junaev, y el presidente de Kitsania, Pedro Tagle, se lanzó la iniciativa Soñar No Tiene Género, donde más de 9.000 niños del programa 4 a 7 del país han visitado el Parque Kitsania. En el marco del convenio, fueron invitados 100 alumnos de la Escuela Unión Latinoamericana de Estación Central, recinto donde se ejecuta el programa 4 a 7. Esta actividad potencia la inserción laboral de la mujer compatibilizando su trabajo con la familia. Es el tercer año de ejecución del programa 4 a 7, generando instancias de cuidado en colegios para menores de 6 a 13 años. Este es el segundo año en que la Escuela Unión Latinoamericana de Villa La Palma Estación Central es beneficiada.